Oh, querida María, ¿cómo crees de tu jardín? Lleraba, se piba, la mar que vino aquí Muy suave, responde, bajando la mirada No hay tiempo, y temo, ver esta flor marchitar Reinició el tiempo, y crece una flor más Sin oportunidad, mi magia morirá Una sombra detrás, me ofrece su amistad No entiendo la verdad Dijo, querida María, ¿cómo crees de tu jardín? Lleraba, se piba, la mar que vino aquí Muy suave, responde, bajando la mirada No hay tiempo, y temo, ver esta flor marchitar No hay tiempo, y temo, ver esta flor month No hay tiempo, y temo, ver esta flor… Y temo, ver esta flor hari en esta ruta sin final, a la deriva soy por esta amistad, quizá me amaba por la forma en que me habló, no entiendo el por qué. Dije, querida María, cómo crece tu jardín, quédate conmigo, ya no sé hacia dónde ir. Muy suave, responde, se adentra en la oscuridad, basta con un poco de tu amabilidad. Querida María, cómo crece tu jardín, no seas la séptima dama que vino aquí. Muy suave, responde, fallando la mirada, no hay tiempo y temo ver esta forma chitar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!